ok bueno acá estamos solamente les voy a robar un par de minutitos nada más es para traerles una buena oportunidad para sus negocios hoy las cosas están difíciles y podemos suspender un montón de otras cosas pero de esto seguro que no y es nada más ni nada menos que publicidad una publicidad que realmente va a sorprenderles por todas las cualidades que tiene esto ya lo habrán visto ustedes anteriormente en mi sitio se llama páginas amarillas de internet es un concepto que bueno que todo el mundo ya conoce bien y lo tiene bien definido lo que son las páginas amarillas y en este caso bueno vamos a ver distintos factores que nos van a ir presentando estas opciones de negocio no primero vas a publicitar donde todos buscan donde vas a encontrar una una base de datos que va a estar buscando cosas en internet recuerda que hay casi 1900 millones de usuarios en internet de los cuales 250 de esos millones son latinos que están buscando tu negocio tu propuesta y para para hacer corta esta esta cuestión voy a ir directo a lo que es el aviso no voy a hacer mucha referencia a muchas cosas más simplemente contarles bueno lo de lo importante que que ha sido esta empresa en los últimos tres años del crecimiento que ha tenido que tiene su sede legal aquí en miami que tiene su inscripción en delaware ahí pueden ver ustedes el número también que tiene tecnología de punta o sea en un anuncio que nunca va a caer vamos a mezclar dos cosas fundamentales internet y publicidad dos cosas que juntas van a hacer que su negocio pueda crecer no amarillas internet les va a dar esa posibilidad tenemos un apoyo por el sicón que es la cámara internacional de comercio del cono sur es la única empresa de venta directa que tiene este apoyo y va a dar como decíamos antes resultado a esta conjunción que es la publicidad a través del internet uno de los lugares más poderosos para publicar esto que vemos aquí es básicamente el portal muy simple de navegar muy simple de consultar se consultaba bajo distintas opciones bajo el nombre bajo empresa bajo país y todo esto hace que los 32 países que cuentan en este momento con los servicios de amarillas internet obviamente que está abierto para todo el mundo pero hoy 32 países son los que están muy fuertes con con este tipo de publicidad porque no solamente accedemos a esa base de clientes mundial sino que localmente nos posiciona muy bien y como verán acá ahí se ven distintas empresas que están haciendo de sponsor a estas amarillas internet no que este concepto de páginas amarillas no hay no hay con qué discutir que prácticamente todo el mundo lo conoce y obviamente que ninguna de estas empresas estaría acá apoyando algo que no funciona simplemente vamos a estar en un portal que tiene miles de millones de visitas diarias de visitas únicas de visitas por región o sea toda esta información nosotros la vamos a poder ver continuamente desde nuestro portal las visitas que va teniendo a esto y esto lo que les comentaba anteriormente el ranking de alex alex a ustedes sabrán que es un sitio que estudia todas las personas de los de los sitios webs en todo el mundo y bueno esto a pesar de que es tiene poquito tiempo de haberse hecho esta presentación acá alexa da amarillas de internet en tres mil doscientos cuarenta y cuatro hoy les puedo decir que estamos bajo los tres mil y el crecimiento es increíble no sólo en eeuu sino en sudamérica en latinoamérica en españa por ejemplo acá vemos colombia está es el website número 39 en importancia y bueno y cada país tiene lo suyo pero dije que iba a hacer una presentación rápido y voy directo a lo que tengo para ustedes hoy que es el anuncio premium el anuncio premium que por un lado me va a dar un montón de ventajas pero la ventaja que me va a dar a los tres personas que hoy me quedan tres tres paquetitos con esta promoción que tiene que ver con se van a llevar el web del aviso premium con un website gratis con mil tarjetas de negocio con su nueva dirección y su nuevo aviso en él todo por el mismo precio del anuncio y bueno voy directo al anuncio y las cualidades que tiene esto como se ve prácticamente un aviso premium que obviamente va a estar posicionado encima de los anuncios estándar y arriba encima de los anuncios gratuitos va a tener dentro de de este portal vamos a encontrar distintas opciones que vamos a ir poder pudiendo configurar en nuestro aviso el aviso cuando uno es el ante la página anterior está nos demuestra el resultado de la búsqueda que uno haya hecho en este caso fue un resultado en chile y acá si nosotros vamos a ese anuncio precisamente vemos las particularidades del anuncio vamos a ver este esta foto que en realidad son tres que van es como un banner que va cambiando 33 fotos por supuesto el nombre de la empresa y su descripción cosa que es muy importante después les voy a explicar porque tener muy buena la descripción del aviso la información de localización la dirección teléfono además la el vínculo a la página web si ya lo tienen un link directo para el anuncio va a tener también acá que con un clic va a ubicar geográficamente en un mapa la empresa va a tener un botón también para contactar al proveedor a este anunciante van a poder imprimir el resultado desde este otro botón enviarlo a un amigo a un colega y estos dos botones que son bien importantes uno es el de la galería de fotos que me va a dar una galería que más que una galería es un catálogo me va a permitir colocar hasta 100 fotos con su descripción 100 fotos donde aquí va a aparecer toda su descripción con lo cual esto lo convierte realmente en un catálogo electrónico vamos a tener también en el botón este un vídeo que vamos a poder vamos a poder colocar un vídeo hasta 15 minutos con la presentación de nuestra empresa realmente con lo que cada una de las empresas decida ponerlo pero bueno y este otra es otro punto muy importante que tienen los avisos de amarillas internet que te va a indexar tu anuncio en google en los buscadores más importantes de internet y hablamos de google porque realmente hoy es número uno que va a ser va a posicionar tu aviso en google de manera que puedas estar en la primera página si acá lo podemos ver esta es una empresa prisa es una empresa un cliente nuestro de chile que bueno que está hoy en página uno de google también les puedo dar mis anuncios después para que vean que está también página uno y número uno en google todo esto tiene que ver con nuestro trabajo que hagamos ahí no este por qué porque este aviso no es de amarillas internet no es mío no es de ustedes cada cliente es dueño de esto y va a poder cambiarlo las veces que sea necesario necesitas cambiar la foto la puedes cambiar necesitas cambiar el vídeo lo puedes cambiar necesitas una oferta que hacer necesitas te mudaste lo que fuera el aviso es del cliente y puede ingresar con password y nombre de usuario las veces que sea necesario cambiar el aviso modificarlo cambiar la foto el banner el logo todo es íntegramente dueño el comerciante y tiene la posibilidad de hacer los cambios que sean necesarios durante el tiempo que tengan el contrato con esta página como les comenté en otra oportunidad esto lo pueden hacer con un con la compra de un código de dos de tres de cuatro de cinco les va a dar distinto posicionamiento pero es importante saber que con un solo el código de anuncio premium que es el código que va en este en este pedacito de la tarjeta de código ustedes van a tener acceso a un constructor web gratis por cinco años el anuncio les durará un año por 200 dólares que es el valor pero el website les va a durar por cinco años y también les recuerdo van a tener por 200 dólares que es el valor del del aviso premium van a tener un website gratis sin costo de domain sin costo de hosting van a tener mil tarjetas business card de su negocio esto por supuesto para la gente de aquí de eeuu lamentablemente no podemos enviarles esas tarjetas a otros lados del mundo pero a cambio de eso les vamos a dar un aviso también en el miami web business center para que tengan la posibilidad de difundir más sus actividades bueno fácil si les interesa comuníquense conmigo 305 629 70 o ap barilari a pablo barilari punto com pablo barilari punto com ahí van a encontrar estos servicios de publicidad como todo lo referente a sus necesidades para internet nada más les dejo les dejo esta inquietud si les parece bien si les interesa valor lo pueden comparar con cualquier publicidad y no van a no van a poder encontrarle un defecto es menos de 50 centavos por por día este para publicar este aviso con todas estas características los dejo con la inquietud y a sus órdenes cualquier cosa nos vemos chau chau